El primer orden quiero destacar la total manipulación de todas las pruebas de lo que se me está acusando porque las armas, todas las armas que me están acusando que son ilegales por violar la ley de armas me fueron entregadas en el Ministerio de Defensa, todas, con un formulario 53 por yo ser el presidente de la Almería Caranday, uno de los mayores importadores de armas de este país de armas de fuego desde el año 1994 y el segundo orden, el permiso, fue también manipulado porque no, no, pusieron que yo disparé 13 veces y, o sea, los castillos fueron puestos porque no hay 13 proyectiles y no hay lugares de impacto de los proyectiles no los destacan en ningún sitio que usted puede ver en el pendiente y además de eso, él tenía un revólver Caliche 38 marca 1 que yo mismo le entregué yo mismo se lo entregué con el papel y en presencia del señor Jacín Terreo que ese señor manipularon el nombre de él en, 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 ¿cómo es que se llama cuando lo manipularon? en la, en la, en la, en la, en la sentencia del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional dijeron que yo puse Jacín Terroque y yo muy claro puse que fue Jacín Terreo, todo el mundo lo escuchó y él, y él sabe de la presencia del revólver que él, el, 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 el discurso, lo tenía, lo tenía, lo tenía, en su poder porque fue él, él, él mismo, que, sí, él, 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 él mismo llama Parandaay que ha sido la mayor importadora de armas de fuego de este país desde el siglo XIX4 y no fue una persona ligada a la confusión como acaban de decir en la anterior declaración y he importado todas las alrededor de 40 mil armas de fuego con mi manga propia que se llama Carandante que está registrada en las aduanas, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Interior y Policía entregada a sus sueños y no soy esa persona que él lo dice que ligada a ningún tipo de confusión simplemente fui ese día ahí al Ministerio del Medio Ambiente porque él me dijo que fuera ese día anterior anterior a eso o sea él quiso darme como cinco meses antes no te preocupes que te voy a dar una parte del dinero y cuando me dijo que me iba a dar o sea una parte del dinero aproximadamente para este mes en el año pasado mandó a su cofer al hotel trabajador ahí entregándonos yo creo que ya también me voy a entregar por lo menos 25 o 30 millones de pesos y lo que me entregó fueron 200 mil pesos y cuando yo lo llamé y le digo mira por favor ¿cómo tú haces eso? acuérdate el mes de mayo y me preguntaba en la oficina de abogados de su hijo y ahí me prometió me dijo dame el mes de mayo que te voy a conseguir 500 mil dólares el mes dame el mes de mayo y esperé pacientemente que pasara el mes de mayo y cuando llegué llegó el mes se terminó y llegó el mes de junio lo llamo y le digo mira pasó mayo ellos me han llamado ¿qué pasó? ¡ah Miguel esposa! no es que estoy fuera del país pero llegó el sábado y el lunes te puedo ver veo mi oficina y entonces ese lunes que sucedió el hecho yo me fui por su oficina de temprano con mucho entusiasmo con esa maleta que dicen que era para ayudar a pagar en el país y en realidad fue para meter ¿cuántos son? 50 cajos de 10 mil dólares que da hace 500 mil dólares de 10 mil y voy un entusiasmo con mi maleta a meter para tener la inscripción y la dejo en el vehículo desde temprano y voy a la oficina y me meto a la oficina de mi amigo Juan Manuel Pueblo a esperar que pacientemente que él me llame como a las 11 de la mañana más que él llegara porque no había llegado supuestamente pero como a las 11 de la mañana y algunos minutos me escribió Miguel ven que ya se puede recibir y cuando bajé ahí lo que esperé que él terminara con una con una reunión que tenía de algunas personas en el antelespacio y cuando él terminó la la reunión él salió a ver Miguel pasa y cuando cuando pasé tuvimos una fuerte discusión porque no estaba no había la cantidad de dinero y cuando intentó coger el revólver que tenía yo lamentablemente tuve que disparar y esa realidad y salí cogiendo de ahí porque si se había cabido la puerta por la que yo traía el auto del parque me iba a matar porque todo ocurrió muy rápido todo ocurrió muy rápido y en realidad fueron tres disparos son trece como los los que pusieron tanto hay dos vehículos que le diman de 125 mil dólares por ello y no me lo han devuelto su familia una Chevrolet con un gran blanca del año 2005 y una Toyota Black Cruiser Prado del año 2006 que me dotaron la Chevrolet me costó 55 mil dólares y la y la y la la tavó la 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 me costó 73 mil dólares pero todavía no me lo han entregado esos vehículos y son míos yo los compré con mi dinero y duraron 10 años y pienso en los nuevos contamentos que yo compré el auto de suplegato dos del respaldo está en el pacto de los robes del Sánchez en el primer orden quiero destacar la total manipulación de todas las pruebas de lo que se me está acusando porque las armas todas las armas que me estaban acusando que son ilegales por violar la ley de armas me fueron entregadas en el ministerio de defensa todas con un formulario 53 por yo ser el presidente de la Almería Caranday uno de los mayores importadores de armas de este país de armas de fuego desde el año 1994 y el segundo orden el permiso fue también manipulado porque no les pusieron que yo disparé 13 veces y los casquillos fueron puestos porque no hay 13 proyectiles y no hay lugares de impacto de los proyectiles no los destacan en ningún sitio que usted puede ver en el expediente y además de eso él tenía un revólver caliente 38 marca 1 que yo mismo le entregué yo mismo se lo entregué con el papel y en presencia del señor Jacín Terreo que ese señor manipularon el nombre de él en ¿cómo es que se llama? donde lo manipulamos porque en la en la en la en la en la sentencia del cuarto jugado de instrucción del distrito nacional dijeron que yo puse Jacín Terroque y yo muy claro puse que fue Jacín Terreo y todo el mundo lo escuchó y él sabe de la presencia del revólver que él el acusado el 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 si solo tenía lo tenía en su poder porque fue él él mismo que sí él 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 mismo se llama Caranday que ha sido la mayor importadora de armas de fuego de este país desde 1994 y no soy una persona ligada a la confusión como acaban de decir en la anterior declaración y él importaba todas las alrededor de 40 mil armas de fuego con mi marca con mi marca propia que se llama Caranday que está registrada en todo en las aguanas en el ministerio de defensa y en en el ministerio de interior y policía entregada a sus sueños y no soy esa persona que él lo dice que 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 ligada a ningún tipo de posición simplemente fui esa liga ahí al ministerio del medioambiente porque él me dijo que fuera ese día anterior anterior a eso o sea él quiso darme me dijo no te preocupes como cinco meses antes no te preocupes que te voy a dar una parte del dinero y cuando me dijo que me iba a dar o sea una parte del dinero aproximadamente para este mes en el año pasado mandó a su a su cofé al hotel pagador ahí entregándome yo creo que que me va a entregar por lo menos veinticinco o treinta millones de pesos y lo que me entregó fue los doscientos mil pesos y cuando yo lo llamé y le digo mira por favor ¿cómo tú haces eso? acuérdate no me juntaron en la oficina de abogados de su hijo y ahí me prometió me dijo dame el bien de mayo porque voy a conseguir quinientos mil dólares el mes dame el mes de mayo y esperé pacientemente que pasara el mes de mayo y cuando llegué llegó el mes se terminó y llegó el mes de junio lo llamo y le digo mira pasó mayo y yo me he llamado ¿qué pasó? ah mi esposa no es que estoy fuera del país pero llegó el sábado y el lunes te puedo ver vejo mi oficina y entonces ese lunes que sucedió el lecho yo me fui por su oficina temprano con mucho entusiasmo con esa maleta que dicen que era para yo taparme del país y en realidad fue para meter ¿cuántos son? 50 caos de 10 mil dólares que le hacen 500 mil dólares de 10 mil y voy con un entusiasmo con mi maleta a meter para tener la discreción y la dejo en el vehículo desde temprano y voy a la oficina y me meto a la oficina de mi amigo Juan Manuel Pueblo a esperar que pacientemente que él me llame como a las 11 de la mañana ya llegara porque no había llegado supuestamente pero como a las 11 de la mañana y algunos minutos me escribió Miguel ven que ya se puede recibir y cuando bajé ahí esperé que él terminara con una reunión que tenía de alguna persona durante el espacio y cuando él terminó la reunión él salió cuando lo ve Miguel pasa y cuando cuando pasé tuvimos una fuerte discusión porque no estaba no había la cantidad de dinero y cuando intentó coger el revólver que tenía yo lamentablemente tuve que me disparar y esa realidad y salí cogiendo de ahí porque si sabía que había una puerta por la que yo traje el auto del parque estuvimos a matar porque todo ocurrió muy grave todo ocurrió muy rápido y en realidad fueron tres disparos son trece como los que pusieron tanto hay dos vehículos que yo di más de 125 mil dólares por ellos y no me lo han devuelto su familia una Chevrolet con un van blanca del año 2005 y una Toyota Black Cruze Prado del año 2006 que me botaron la Chevrolet me toco 55 mil dólares y la y la y la la Toyota me costó 73 mil dólares todavía no me lo han dejado esos vehículos y son míos yo los compré con mi dinero y duraron como 10 años y 10 años y 10 años los montamentos que yo compré el auto del subregado 2 del respaldo calle respaldo de los robles el el sanche